Muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dice El Admin. La gracia de Dios porque me presta la oportunidad de seguir viviendo. Continuamos con el libro de Viviendo Sobrio, bueno, Vivir Limpios, que es el similar de Narcóticos Anónimos al libro de AA. Dice, en estos lugares, en las reuniones, encontramos almas que son parecidas a nosotros. Gente que en cierta manera nos entiende y en cierta manera ha pasado cosas similares a lo que nosotros pasamos. Es por ello que el programa funciona para personas como nosotros. ¿Por qué funciona para personas como nosotros? Aunque nosotros hayamos venido de diferente estatus económico, a lo mejor nuestros padres tenían diferente ideología cristiana, católicos, algunos vienen de pueblo, otros vienen de ejido, otros vienen de ciudad, otros vienen de Estados Unidos, otros jamás han salido del rancho. ¿Por qué en cierta manera nos funciona? ¿Alguien me puede decir? Usted y usted. ¿Por qué padre, te gusta la misma enfermedad? Muy bien. ¿Pues es como dicen, es un actor con diferente película? Sí, es el mismo actor, nada más con diferente película. Y al final, al final la patología de la adicción es la misma. O sea, los síntomas son los mismos, algunos más, algunos menos. Algunos más, algunos menos, pero los síntomas son similares. A lo mejor aquí hay gente que va a decir, es que yo nunca le robé a mi mamá. Y hay gente que va a decir, güey, es que yo me pasé de lanza con mi jefa, porque yo era bien rata, güey. Cuando estaba adolescente, yo era rata, 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 en mi casa. Porque tampoco era pendejo, güey, tampoco le iba a robar a otras personas que me fueran a meter al bote. Pero era bien rata. ¿No hay puente? Digo, o sea... Sí, o sea, si no... No, pero es que hay gente que no. Hay gente que va a decir, güey, yo jamás robé. Y si yo digo, yo era mal... ¿Tú eres rata? No, ¿sí o no? ¿Quién de aquí nunca robó en su casa? No, no. Pero también era manipulador. Y también he sido chantajista. O sea, a lo mejor en el área de robar... No, no, a lo mejor en el área de robar no había... No, no puenteas, pero en otras ocho, nueve, diez cosas a lo mejor sí. Entonces, si te das cuenta, la patología de la enfermedad es similar. La mayoría de los adictos hemos tenido un comportamiento muy similar, chantajistas, manipuladores, victimismo... ¿Cómo se llama? Empezamos a consumir, llegó un momento en el cual ya nuestra adicción no la podíamos controlar. Poníamos o anteponíamos nuestro consumo por el bienestar de nuestra familia. Aunque la gente, si eres amados por ti, te pidieran que dejaras de consumir. Y nosotros sabíamos que teníamos que dejar de consumir, y no teníamos la fuerza para poder llevarlo a cabo. La mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, alguna vez intentamos parar de consumir. Nos dimos cuenta y dijimos, no mames, este pedo ya se convirtió en un broncón, tengo que parar. Pero nos dábamos cuenta que no podíamos. Y en eso, la mayoría de los que estamos aquí, hay cierta similitud. Muchos estuvieron a punto de perder a su familia, otros perdieron a sus esposas, otros perdieron trabajos. Entonces, la mayoría hemos tenido conductas muy, muy similares. Y cuando la conducta es muy similar, pues, la medicina también puede ser la misma para todos. ¿Alguien me puede decir cómo visualiza el programa? ¿Qué ha entendido hasta el día de hoy del programa? ¿Qué entiendes del programa hasta el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Qué entiendes del programa? Así, con tu mente, con tus palabras. Nadie te va a juzgar. Muy bien. Debo ser honesto para que funcione, morro. Sí, el programa me enseña a aprender a dejarme ayudar. Así es. El programa, cuando estás en estos lugares, te ayuda a reconstruir tu cuerpo y a limpiarte. A empezar a trabajar con todos los defectos de carácter para pulirlos. Muy bien. Aprender a controlar mis emociones, ¿sí? Obvio que va a parar de consumir, ¿no? Eso va por default. Pero me da mucho gusto porque en muchos lugares, si tú le preguntas para qué es el programa, es para dejar de consumir. Sí, es parte de... Sí, pero lo hemos hablado infinidad de veces, güey. La recuperación tiene que ser una recuperación integral. Si no hay una recuperación integral, difícilmente vamos a poder tener éxito el día de mañana. Que enfrentemos o que estemos allá afuera. No vamos a tener éxito porque si yo me enfoco solamente en parar de consumir, pero no trabajo con mi defecto de carácter, no trabajo con mi empatía, no trabajo con mi amor propio, con mi autoestima, ¿sí? No soy empático con la gente que me rodea, no levanto recursos, pues difícilmente este pedo se va a conseguir. Por más ganas que yo tenga o por más que yo sepa que debo de parar de consumir, no lo voy a poder llevar a cabo. Entonces, morro, ¿quién tiene el programa? ¿Usted? ¿Tú? Sí. Es justo y necesario. Llega un momento en nuestra vida en el cual parar es justo y necesario. Ya la mayor... Bueno, muchos de nosotros tenemos mucho tiempo viviendo la vida loca, mucho tiempo en el relajo, en el garete, en el quilombo, haciendo desmadre. Y llega un momento en la vida en el cual le tienes que bajar los decibeles y te tienes que calmar. O sea, llega un momento en la vida en el cual tienes que... Ya, güey, ya, cálmate. Siéntese, señor, como le dicen así a las señoras, ¿no? Cuando anda una doña panchera. Siéntese, señora. Con nosotros es igual. O sea, 35, 38, 40 años, 40 y tantos años. Señor, ya siéntese, ubíquese. No es un muchacho, ya tiene esposa, ya tiene hijos, ya tiene nietos. Compórtese como lo que es. Te estoy hablando, Moisés. Ya, ya, olvídate. Ya ha pasado los 20, güey. Ya, hace mucho que ha pasado los 20. Estás en los 30, 35, 40 años. Ya es un señor, ya sientes, ubíquese, cálmese. Bájele de huevos. Llega una etapa, al menos en nosotros, en la cual, igual con el que tiene 20 y tantos años, güey. Ya, güey, ya no eres un adolescente, ya no te puedes justificar. Ya estás para que trabajes, ya estás para que agarres una familia, ya estás para que termines los estudios, para que empieces a hacer algo. Hay muchísima gente que a los 20 y tantos años ya tienen todo estable. ¿Por qué usted no? ¿O acaso usted es menos que ellos? O sea, póngase las pilas, loco. No podemos ir hasta más jóvenes. Ya, un pliegue de 17, 18 años. No seas berrinchudo, loco. Se te va a ir la vida. Los mejores años de tu vida se te van a ir consumiendo. Y el día de mañana, si es que tienes la oportunidad de despertar, vas a decir, no mames, tengo 35, 40 años y no hice nada en mi vida. Nada más dejé una estela de daño, de destrucción, de, ¿cómo se llama? De lastimar a personas que amaba. Y nos podemos ver, ah. Ahí le paramos. Con adolescentes, jóvenes y señores. Ya, ya siéntese, oiga, ya. Bájale de huevos. Ahorita María me regañó y no me gusta que me regañen. Me dijo, si no vas a llegar a las 10, mejor no vayas. Ya es tarde. No me gusta que me digan a mí nada, güey. Soy ingobernable por naturaleza. Nunca me ha gustado que nadie me diga lo que tengo que hacer, aunque yo no haga lo que tenga que hacer. Puente. Sí, nunca me ha gustado que nadie me diga lo que tengo que hacer, aunque yo no lo esté haciendo. Porque mi rebeldía sale a flote. Pero, ¿qué tenemos que hacerla? Contenerla. Nada más. Contener nuestra rebeldía. Porque para ser rebelde no ocupas tener 18, 20, 25 años. Puede haber gente 35, 38, 40 años y que andan de rebeldes, que se crean chaborrucos, que todavía se junten con puro plebe. Andan con puro morro de 20, 25 años en los bares, en los antros, pichando cerveza y pichando botellas a todo mundo para pertenecer a ese círculo. Cuando ya es para que estés cuidando a tus hijos, güey. Ya es para que te pongas el chor, los pantalones, ¿cómo se llaman los tenis new balance? La camisa de cuadro. Y te pongas a ver los partidos de fútbol. Ya, hay mucha gente que se resiste. ¿Por qué? Porque es gente rebelde, como nosotros no nos hemos resistido al cambio, güey. Si estando dentro de este lugar, güey, te resistes a cambiar y aún después de eso dices, ah, no hay pedo. Güey, tengo cagar en la cabeza, ¿o qué tengo? Chingado. Si estando en este lugar, no dices, me voy a calmar un tiempo. Ahí él miré al portillo, al morrillo, al portillo, lo miré en el béisbol. Él no andaba pisteando, andaba pisteando. No andaba pisteando, él no andaba pisteando, me dijo. No, no hay pedo, güey. Yo no te voy a decir que jamás pistees. Tienes veintitantos años. Yo no te voy a decir que ya, nunca pistees. Porque yo no puedo pistear, tú no pistees. Pero, ¿qué le voy a decir? Ahorita no. ¿Cuánto? Hoy no. ¿Por cuánto tiempo? Pues, haz algo, güey. O sea, fórmate algo, consigue algo. ¿Me explico? O sea, para mí sería decirte, nunca vas a poder tomar a un plebito. Mi deber es decirlo. Pero yo también fui morro, güey. Y mi mente se resistía a la hora de pensar y decir, ¿cómo veinte años, veintitantos años, si voy a dejar de pistear? Tú por pendejo, tú por viejo, tú por viejo. Pero yo no, a mí no me va a pasar porque yo soy el chingón. Entonces, a ellos no les puede decir, ya nunca vas a pistear. A ellos es, mantente, aguanta, fortalécete, haz algo. Igual para toda la gente que le gusta el alcohol aquí, aguanta. ¿Cuánto? Unos dos años, güey. Bájale de huevos. Si en los dos años ves que te combino, síguele por ahí. Si en los dos años tú ves que ya compraste un carro, ya arreglaste la casa, ya pintaste, ya compraste una sala, ya tus hijos están en un mejor colegio, tu esposa la ve más arregladita, más cambiadita, ya con sus aretitos, con sus tintes, sus uñas. O sea, te miras tú y miras que ya tienes mejor ropa, un mejor carrito. Y te das cuenta que es mejor bajarle de huevos a la adicción, al alcoholismo, a la drogadicción. Pues síguele por ahí. Cálale. O sea, existen altas posibilidades de que si hay un cambio en tu vida, te va a ir mejor. Pues por ahí dale. Entonces a veces la gente se resiste mucho al cambio. Y más cuando tienes toda la vida pisteando. Dices, ¿cómo voy a dejar de pistear? Cásale, no mames. Ya no tiene sentido mi vida. Va a ser el mecate, mejor vas a decir que a la verga. ¿Cómo voy a dejar de pistear? Cálale. Un tiempo. Dos años ponte de tiempo. Y tu vida va a cambiar, güey. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. En tus relaciones interpersonales. No, pero que fulanito lo hace, güey. Usted no lo haga. Un tiempo. Y te vas a dar cuenta cómo te vas a empezar a ir para arriba. En todo el departamento de tu vida. Aparte tu familia. Está esperando que le des buenos tiempos, güey. Porque si te casaste con tu esposa cuando estabas joven. Y tus hijos tienen 8, 10, 15 años. Viviendo con un padre alcohólico. Con una persona que cada vez va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Es hora y es momento y es necesario de que ellos miren una persona en la cual se dé respeto. Porque cuando andamos todos pedo, güey. Cuando andamos todos miados, güey. Todos cagados. Difícilmente nuestra familia nos va a poder respetar. Difícilmente tus hijos te van a respetar. Si te ven todo loco, güey. Todo borracho. O sea, no te van a respetar. Porque ¿quién respeta a un borracho? Nadie, güey. Al menos que te pongas basado en el miedo y basado en, ¿cómo se llama? En el terror. Y si lo vas a atemorizar a tu esposa, vas a atemorizar a tus hijos. Hasta que tus hijos tengan cierta edad, 15, 16, 17 años. Y te manden a la chingada. Y te vas a dar cuenta que ya no es ni respeto, ni miedo, ni nada. Y nos quedamos sin nada. Aunque puedas tener económicamente, aunque puedas tener un carro, puedes tener un negocio. Pero si no tienes el amor de tus hijos, el respeto de tus hijos. Güey, no tienes nada. Al final eso solamente es material. Pero la validación, que tus hijos se sientan orgullosos de ti. Que tus hijos digan, mi papá cambió. Mi papá es una persona diferente. Mi papá de repente se hizo responsable de nosotros. Puedo platicar con él, puedo confiar con él. Es mi cómplice, es mi amigo, es mi compa. Pero lo respeto. Eso es la mentalidad que tenemos que llegar. Todos los que estamos aquí y ya tenemos hijos. Ceder un poco el protagonismo. Dejar de creer que el mundo gira a mi alrededor. Y empezar a dar por las demás personas. Entendiendo que la gente, que las personas que están junto contigo, se van a cansar y se pueden ir. Y el día de mañana que ya esa persona encuentra a otra persona que verdaderamente sí la ame. Que verdaderamente sí la respete. Y que verdaderamente sí le dé validación. Que sí esté con ella y que sí responda por ella. En todos los aspectos, güey. Porque la mujer quiere seguridad y la mujer quiere economía. Aunque ahorita por el feminismo mucha gente dice, no, es que yo puedo sola. Sí, pero que tú vayas a un restaurante y que tú pagues, que le compres una flor o X o Y. Esa madre, güey, nunca va a pasar de moda. O sea, que te lleves a tus hijos al McDonald's. Que tus hijos vayas con ellos a la escuela. Que vayas a los festivales. O sea, yo voy con carito. Cuando voy a la escuela, va con carito. Me presentan los profes. Ven, ven, te quiero presentar a mi profe. Mira, profe, es mi papá. Y el profe, ah, ¿cómo está, oiga? ¿Qué dice, profe, este pendejo, quién es? Pero lo hace, ¿por quién? Por la validación de la niña. ¿Y la niña qué hace? La niña quiere demostrar que tiene gente quien la respalda atrás. ¿Desde cuándo que no respaldamos a nuestros hijos, güey? O sea, ¿de cuándo que no somos un apoyo para ellos? ¿De cuándo que no somos un amigo, un padre, alguien que responda hacia ellos? Pero bien. No nada más que suelte billete, güey. Porque cualquier pendejo puede soltar billete. O sea, cualquier persona puede darle mil, mil quinientos pesos a tu ruca, dos mil pesos, lo que le des. Pero el amor que un padre le da a un hijo. Esa madre, güey, con todo respeto hacia los padrastros, güey. Pero ni el padrastro lo va a dar. ¿Por qué? Porque no se termina de complementar. Yo sé que hay mucha gente, muchos padrastros que son muy buenos. Pero lo ideal sería que los hijos estén con los padres. No vivir con ellos necesariamente. Pero sí que diga mi papá. Eso, güey, eso hay que repetirnos continuamente. Hay que meternos en nuestra cabeza. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que dar. Yo no puedo consumir. O sea, por más mal que me sienta, por más problemas que tenga, el hecho de consumir no me va a solucionar nada. Al contrario, todo me lo va a empeorar. Ya no puedo volver a tomar cerveza. ¿Por cuánto? Por solo un tiempo, solo por hoy nada más. Hasta que tenga algo, hasta que haga algo, hasta que esté más maduro. O sea, después. Y enfocarte, güey. En tu proyecto de vida. El por cuál estás aquí, para qué estás aquí. Ser ese amigo para tu esposa, güey. Yo no me jacto de ser el mejor esposo. Indisto mucho de serlo. Pero de que soy mejor esposo de años atrás, para mí no me queda duda, güey. Porque al final, yo, ninguno de los que estamos aquí, vamos a llegar a la perfección. Vamos a tener cortos impulsos. Vamos a tener nuestros patrones de conducta. Todo, todo, todo lo malo que nosotros pueda quedar dentro de nosotros, trabajable y mejorable. Pero la idea es que todos los días intentes ser mejor que como fuiste ayer. Ese es el proyecto de vida. Eso es la competencia. La competencia es contra mí. No contra el vecino. No contra el primo. No contra el señor que tiene la casa más grande que tú enfrente de ti. No contra el hermano que tiene un mejor carro que tú. La competencia es conmigo mismo. Con el hermano que estudió. No es competir contra él. Es competir contra mí mismo. Y cada día, ser mejor ser humano. Al final, cada persona está viviendo su vida. Y esa es la mentalidad que tenemos que empezar a trabajar diario, güey. Positivo, positivo. Yo puedo, yo tengo. Lo tengo que lograr. Esta madre es pasajero. Estar aquí es pasajero. Cuando menos pienses vas a estar afuera. Cuando menos pienses vas a tener un mes, cinco meses, diez meses, un año. Y si no te pusiste las pilas, tú vas de culo para atrás, güey. O sea, aquí el tiempo, güey, aparentemente va muy despacio. Y yo sé, pues yo he estado interno. Pero cuando sales, los días se van volando. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Pero bueno. Dice, pero cuando estamos pasando por ella, no tiene nada. Ok, dice, cuando conseguimos sentirnos cómodos con los cambios de nuestras vidas, algunas de las grandes dificultades a las cuales nos enfrentábamos al principio de la recuperación, nos resultan graciosos. ¿Alguien me puede decir algo que tenía una forma de pensar cuando llegó? Y el día de hoy dicen, se hace gracioso. ¿Cuál? El victimismo. Sí, te entiendo. ¿Alguien más? Que me enojaba por... Te enojabas por cualquier cosa, ¿verdad? Es que... Es que si te das cuenta... El victimismo, el victimismo, en cierta manera te hacía consumir. Porque había una justificación para autodestruirme. ¿Sí? Y los cortos impulsos que tenías, tú ya tenías mucho tiempo viviendo de esa manera y lo habías normalizado. Hasta que empieza a levantar recursos, dices, es que no estaba bien. No estaba bien. O sea, no tengo por qué, no tengo por qué hacérmela de pedo por todo y por nada. Si el de un lado anda mal, güey, pues ha subido. Yo en mi mundo, yo en mi rollo. ¿Alguien más? ¿Alguien de aquí? Que diga... ¿Nadien? Algo que tú digas. ¿Sabes qué? Antes, antes yo lo normalizaba y el día de hoy me doy cuenta que no estaba bien. Cuando llegaste aquí y que el día de hoy, ¿a qué conclusión llegas? Que no estabas bien. ¿Qué hacías cuando recién llegaste? ¿Te clavabas mucho? Y el día de hoy ya dejas que las cosas vayan fluyendo. Me quedaba estancado en todos los problemas. Ok, ok. Eso es algo muy importante. Ya vas fluyendo. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, quiere decir que no has sido odioquis. No, me puede decir que desde los seis meses que llevo aquí, es el 90, 95 por ciento, pues mi cuerpo está al 100. ¿Te sientes bien? Sí, mi mente. Puedo platicar, puedo reírme. Muy bien. Puedo tener una conversación contigo, con aquel. Muy bien. Tener que hablar de que hubiera hacer un daño este o burlarme de una persona. O sea, puedo empezar a mi trabajo. Puedo ir a trabajar allá. Quisiera ir a comprarme en un té. Quisiera ir a... A su tiempo. Y a ir a ver la película como estaba platicando. Muy bien. Sí, ir a una película, ir al cine. Reír, comer. Viajar. Y a ir, puedo platicar. Muy bien. Ir para Estados Unidos. Sí. Ir a McDonald's. Ir a comerte una nieve. No lo miras, no lo miras. Algo que extrañen de afuera, de alimentación, o que les gustaría probar, comer, sentir. ¿Pupusas? Ah, hola. Las pupusas salvadoreñas. ¿Eh? ¿Por las arepas? Sí. Colombianas. ¿Cuál? Unos nachos. Unos nachos. Unos nachos con carne, dice. Muerte. ¿Quién más? ¿Eh? Pan de exprés. ¿Qué es? Candy. Candy. Muy bien. No me achacan con verdura. No me achacan con verdura. No me achacan con verdura. Todas las comidas que hacían. ¿Cómo cuál? Los nuggets. Los bóngeles. Sí, bóngeles. Muy bien. ¿Alguien de aquí? Ahora, otra actividad que extrañen, pero que no sea comer. Andar a caballo. Andar a caballo. Abuela. El teléfono. Grabar música. Grabar música. Jugar at bots. Jugar at bots. Muy bien. De la deportiva. De la deportiva. Una actividad que extrañes. O el deporte. El básquet. El básquet. Ir a pescar. Ir a pescar. Abuela. Morro. Allá. Manejar el freeway. Manejar el freeway, sí. Andar en bici. Andar en bici. Andar en bici. Que vas a trabajar tú, güey. Es algo que me gustaría hacer por primera vez. ¿Qué, José? Pichi José. Ganado. Muy bien. Cuando dices ganado, yo imagino morritas. ¿Así le dicen, pues? ¿El ganado le dicen? Tocar la guitarra. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué extrañas hacer aparte de comer de la calle? No, pues yo extraño estar bien, estar tranquilo, estar en paz. ¿Pero qué? ¿Qué más? Una actividad. Una actividad. Mi trabajo, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Usted? ¿Conocí a la playa? ¿Eh? ¿Conocí a la playa? Aquí vino un muchacho que no conocía la playa. No sé si lo recuerden. ¿Eh? Durango. El Durango. No conocía la playa. Lo llevamos a que conocía la playa y lo grabé porque ya en cuanto entró así, el bando se quedó acá. Inga tu máquina. ¿Me puedo meter? Métete, güey. Le dije, nomás hasta por aquí porque es mi responsabilidad. Le dije, nomás hasta aquí. Y el morro tocaba con los pies y decía, no manches, qué chilo. Cuando pisaba la arena adentro del agua. O sea, son actividades que ya estaban fuera de nuestros proyectos porque estábamos muy enfocados dentro de ese círculo vicioso. Drogas, venganza, conseguir dinero, me la van a pagar, esconderme, o sea, no comer, todo, 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 conseguir un foco, un encendedor. O sea, ya estábamos muy metidos dentro de ese círculo que nos estábamos privando de cosas que tienen un valor diferente. A mí me gustaría viajar para Europa. Me gustaría estar en París. ¿Ya querías ir a Cuba? Sí, sí, me gustaría ir a Colombia, probar la Zarepa. Bueno, la Zarepa ya he probado aquí, pero me gustaría probar la bandeja Paisa. Sí, sí. La bandeja Paisa es un desayuno, pero es un desayuno que comían allá los trabajadores, que regularmente toda la comida, toda la comida, pues viene de muchos años atrás, de la gente que trabajaba y todo ese rollo. Entonces, tiene arroz, allá usan mucho plátano, sí, tiene huevo, tiene frijoles negros, tiene un pedazo de carne. Entonces, eran como sobrantes, eran como sobrantes y la gente agarraba lo que sea, pues para comer. Entonces, de ahí salió la bandeja Paisa. Como una de las comidas que, ahí se llama, como una de las comidas que los nachos de aquí, de los mochis, abuela, como una de las comidas que, me acuerdo que mi abuela comía y mi mamá comía y ya no lo ha vuelto a comer, era miel de abeja, pero miel bien, le echaban arriba queso rallado y se lo comían con tortilla. Y tú vas a decir, no mames, ¿cómo van a comer eso? Pero, sí, sí, pero imagínate la gente que vivía en la sierra, hacía las tortillas, a mano, el queso era queso de rancho porque, pues, es el que dura mucho tiempo porque se orea y, pues, buscaban un panal. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues, lo que había y eso es lo que comían. Entonces, la idea es encontrar nuevos olores, o sea, nuevos sabores, mirar a otros lugares, salir a la carretera, ir a pueblos mágicos, que ahorita está mucho de moda ir a pueblos mágicos, o sea, ir al cine. La otra vez, no les decía otra vez, ¿desde cuándo que no van al parque a comerse una nieve? Ustedes solos, tú solo, sin tus hijos, sin tu esposa, sin drogas, sin nada, tú solo, y mirar pasar a la gente. Ir a comprar una torta a la mordida, que están bien ricas, y sentarte en una banca ahí y mirar pasar a la gente. Ir a la plazuela, comerte un elote. Entonces, son cosas muy locales, ¿verdad? Pero, ¿de cuándo? Sí, sí. Y hay tres fans ahí míos. Cada que voy me piden fotos las señoras que trabajan ahí. Sí, son seguidoras las señoras. Pruebes, hay que echarle muchas ganas, hay que echarle muchas ganas, si se puede. Aquí las personas que están viendo el live, les están diciendo bendiciones, que Dios las bendiga, que les vaya bien y que podamos salir de este problema de adicción. No lo merecemos. No lo merecemos. Tú eres bien estrafalario. Estrafalario es que te gusta la ropa así, pues te ocupas. O sea, tú te mereces unos Gucci, tú te mereces un pantalón Camry Clay, una camisa chido. ¿Por qué? Porque tienes estilo. Pero para que puedas llegar a ello, tiene que haber un cambio en ti. Tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que parar de consumir, tienes que respetarte a ti. Pero es lo que te mereces. Y todos los que estamos aquí nos merecemos cosas buenas, güey. Ya hemos sufrido mucho. La mayoría de nosotros hemos sufrido desde nuestra infancia. Desde un toque insano, un padre alcohólico. O sea, la mayoría de nosotros hemos sufrido mucho. Yo creo que ya es momento de vivir. No te voy a decir de ser felices, porque eso no corresponde 100% a nosotros. Eso es factor que es de nosotros y el otro factor le corresponde a Dios. Pero vivir. ¿Sale, vale? Último, vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado, pero resucitó el tercer día y su nombre es... Jesús.